Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a Planet Show Vale amores, pues como recordáis en el capítulo anterior le hicimos este gran estanque a nuestros flamenquitos Que la verdad que están súper contentos, mirad que estanque, se me quedó, o sea súper bonito Nuestros flamenquitos, por si queréis recordarlos como se llamaban Son Mansour, el machote, la Tief, otro machote, Avida, una hembra y Sabija, otra hembra, vale Tenemos dos machitos y dos hembritas, vale, o sea dos parellitas Y bueno este fue el hábitat que hicimos en el vídeo anterior, que os invito a que lo veáis Porque se me quedó gracioso y las instalaciones de los cuidadores y todo, pues están aquí debajo, vale Para que no se vean tanto A ver si ahora salgo yo de aquí, titi titi, vale Y bueno, hoy vamos a continuar haciendo cosas, vale, vamos a quitar este camino tan horrible Porque no, no me gusta, por favor, que alguien me quite este camino Es horroroso Y vamos a ver que animales más podemos adoptar Lo primero que vamos a hacer es seguir haciendo caminito, vale He pensado que el caminito, para usar plantilla, puede ir por aquí, vale Una cosa así, y no sé si me dejará, no, no me deja Llevarlo así para acá Creo que se va a quedar súper bonito Vale Y bueno, mira, desde aquí también se puede ver un poco los flamenquitos No todo el hábitat, vale Pero oye, si bajo esta roca un poco, a ver Vamos a bajar un poquito esta roca A lo mejor puedo hacer un hábitat que se vea desde los dos lados Bueno, o desde los tres, porque por allí también quiero hacerlo igual Vamos a probar, a ver si no se nos escapan los flamencos Por aquí Mmm, interesante, yo lo veo bien, a ver Vamos a bajarlo un poquito más Eh, ahí Sí, de ahí no se escapan los flamencos, vamos a ver O sea, que, bueno, sí, los flamencos vuelan Pero aquí en el juego no huelan, solo saltan Yo creo que así está estupendo, vale Y así también tiene, o como otra visibilidad, ¿no? No está en barrera Vale, pues un caminito va a ir por aquí, vale Eh, así que el otro va a ir por aquí Vamos a pararlo un momento Para que los... Los de estos, los trabajadores no se vuelvan locos Y no me estén diciendo No puedo llegar, no puedo, no sé qué Que son muy pesados Vale Vamos a poner el otro por aquí Vamos a plantilla Esto Vale, la cosa es que se quede más o menos por aquí El problema ahora es que está esto Eh... ¿Veis? Porque yo quiero que se quede más o menos igual Vamos a quitar esto Uy, este trabajador se va a quedar ahí Vamos a llenar un poco el terreno Que sé que está muy raro por aquí Y por aquí también está raro Vale Caminito Uy ¿Por qué se me ha puesto así? Ah, porque no tengo la plantilla puesta, vale Y es que ahora este se me queda aquí muy extraño Esta cosa Además si la meto un poquito más para adentro A ver si me deja Ahí está Vale, quiero mover la puerta Y si muevo este ¿Veis? Un poquito así para adentro Ahora tengo que mover la roca Pero bueno, vamos a ver primero si puedo quitar esto Que molesta aquí un poco Vamos a llenar esto Y otra vez Plantilla Vale Ahora quiero comprobar si me deja poner este camino No, no me deja Editar barrera A ver Mover un poquito más Para atrás A ver No me deja moverla más Ah bueno, pero mira Aquí ha hecho algo raro No me había dado cuenta Vamos a mover la piedra Ahí Ahí ¿Veis? Por ahí necesito otra piedra Una piedra Y a lo mejor por aquí No sé yo Voy a poner otra Ahí Vale, y así podemos volver a poner las plantitas Una ahí Y la otra Por aquí Vale, vamos a ver si esto funciona ¿Dónde está? Ajá Vale, se ha movido ¿A dónde se ha ido el hombre este? Creo que cuando pasa esto Se va al inicio del show Vamos a ponerlo aquí A ver Pasa por esa cuesta Sí, pasa perfecto Así que ya está No me voy a preocupar más por la cuesta esta Eso sí Tengo que conectar esto Antes de que se me olvide Ahí, ya está Y aquí solo el personaje Perfecto Vale Vale Voy a quitar eso Esa ondona que hay aquí Vale Y... Oye, esto va tomando una forma muy bonita ¿Vale? Yo lo que tengo pensado A ver si sale algo bonito Vale, porque por aquí Bueno, por aquí Esta zona mejor que no la vean ¿No? Que se quede más así Porque además está la zona de llano Y por aquí sí se puede escapar Los flamenquitos Esta zona me ha dado sin que se vea Vale Vamos a probar una cosa Esto es cuestión de probar ¿Vale? Vamos a ponerlo más grande Ah, y usa plantillas, ¿verdad? Vale Una idea Es que así ¿Ve? Y aquí pone otro hábitat ¿Qué os parece? Otro hábitat O Una cosita que he estado pensando Que me hace mucha ilusión Poner Un aviario ¿Vale? Donde haya Al menos pues Favos reales O que sea Pero yo creo que además Esta zona se me ha quedado muy chiquita Además debería de Ampliarlo un poquito más ¿Vale? Porque también mi idea No es que solo se vea ahí Los pavos reales Y ya está Sino que los visitantes Puedan entrar Y verlo ¿Vale? Uy, ese se me ha escapado Vale ¿Qué os parece? Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Mira Para En barrera Yo creo que la puerta De los De los cuidadores Tiene que estar aquí En una esquina Y bien cerquita Ahí ¿Vale? Ahora esto La idea es que ahora mismo la vayan No me importa mucho Uy Vale Porque vamos a intentar hacerlo como Como el de los flamenquitos Aquí no Aquí va a haber jardín Vale Ahora aquí ponemos más chiquito esto Y esto lo ponemos más grande Y esto más grande Y esto que se una aquí Perfecto Y ahora mi idea Puerta de visitantes Es que los visitantes Pueden entrar por aquí Amazon Caminito Caminito bonito Aquí este Vamos Ya estamos como siempre Que no me deja ponerlo bonito esto Uh Vale Vamos a ponerlo más chico Vale Me va a dejar poner esa cuestecita Sin extraña A ver Sí Yo creo que así Está bien Vale Y ahora aquí Ya lo haces Como una especie De circulito Sí Yo creo que ahora Más o menos Si se ha quedado más bonito Vale Camino No terreno Pintar Tierra ligera Porque esto no quiero que sea arena Esto quiero que sea más como tierra Ay Que bonito En serio Y ahora aquí Más tierra Aquí vamos a ponerle hierba corta Vale Ahora Esto dirá Esto no parece un inventadero Esto es más que un acerco Ya está Pues ahora Veré La que voy a hacer No Y ahora Unaisia La que voy a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, porque aquí está la charca esta, el estanque de los flamencos y ahora ya los visitantes tienen que venir para acá para poder ver a los de estos, a los pavos reales. Qué bonito, y por aquí pueden pasar y velo todo. Qué cosa más bonita, por favor, me encanta, me encanta. Lo que no estoy poniendo son luces de momento, vale, pero ya más adelante. Vale, vamos a buscar especies, flamencos, tenemos todo esto otra vez, pero bueno, ya no queremos más flamencos. Vamos a buscar pavos reales. A ver qué nos encontramos, pavos reales común. Vale, quiero quitar el flamenco porque no quiero que salga. Vale, a ver este flamenco, qué le pasa. Este era una mascota. O tiene 5 años, a ver este de 10 años, incautado de la aduana, pobre, le iban a vender y de forma ilegal. Este rescatado, vale. Y este también rescatado. Pues creo que nos vamos a llamar a los 4 también, vale. La de mascota, incautado de la aduana, este rescatado y este también rescatado. Pues adoptar, adoptar, adoptar y adoptar. Importante, llevarlo al centro de cuarentena para que revisen que no tenga enfermedades, que están sanos y limpios y para que nuestro sopa no se infecte, vale. Vale, mientras se lo llevan, vamos a poner hábitat, domingo común, no, especies y pavos reales. ¿Dónde está la pavos reales? Pavos reales. Vale, yo creo que la de casa le vamos a hacer como la otra, ¿no? Como la de los flamenquitos. Pues es que no tiene la misma. ¿Quién se ha escapado? Se ha escapado por aquí. Captura de emergencia. Vale. Vale, pues chicos, esto hay que subirlo un poquito más, ¿vale? Porque si no, los animalitos ya lo habéis visto, pero aquí se nos escapa. Yo creo que es esta roca, ¿no? Sí, creo que es esta roca solo. Voy a cambiar solo esta. A ver si es esta. A ver, vamos a subirla. Ay, antes de que no se nos sigan escapando, ¿veis? Ese ya lleva de cabeza a escaparse. Será bandido. Flamenco bandido. Qué cosa más graciosa, por favor. Vale, hábitat. Vamos a seguir con esto. Esta casita no me gusta. Yo creo que esta está bien, ¿no? Se la vamos a poner por aquí. Ahí. Qué bonita. Ahora vamos a ponerle camita. Como son chiquitas, pues camita chiquita. Uy, ¿sólo me deja ponerle una? Quiero salir del grupo. Sí, ¿sólo me deja ponerle una camita? Oh, pobrecita. Vamos a ponerle camita así por aquí, ¿eh? O aquí arriba. Espérate, vamos a ponerle una camita aquí arriba. ¿Otro vez se ha escapado el animal? ¿Quién se ha escapado, eh? Uy. Otro vez se ha escapado por el mismo sitio. Hay que subir esa roca más, ¿eh? A ver, flamenquito. A tu casita. Mira, y aquí hay dos más. Que se van a escapar. A esta ropa. Vale. Bueno, la mía se van corriendo al agua diciendo... Uh, vete de aquí, amigo. Que nos atrapa. No, no, pero mira. Están saltando. ¿Será posible? Con lo bonito que quería poner esto yo. Mira, ya se han escapado. Vamos a tapar primero esto. Vamos a subirlo un poquito más. Ahí, perfecto. Y ahora este. Vamos a darle esto. Espérate. Vamos a capturar este. Ahí, ya está. Y este. Venga. A casita, a los dos. Yo espero que ya de aquí ya no se escapen, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir poniéndole esto bonito. Aquí. Vamos a ver. Construcción. Yo creo que por ahí pueden subir los pavos reales. Yo no lo sé, ¿vale? Pero quizás sí, quizás no. Vamos a ver los que están en cuarentena. Aquí están en cuarentena. De momento no hay ninguno enfermo. Eso es bueno. Así que vamos a seguir poniéndole esto bonito. Hábitat, comedero. Vamos a ponerle dos grandes. Uno por aquí. Y otro por aquí. Vamos a ponerle un chorrito de agua, ¿sí? Y ahora juguetitos. Que le encantan los juguetitos. A lo mejor chorritos de agua. Se los voy a quitar. Voy a ponerle este ahí en medio. Y la fuentecita esta se la voy a poner por aquí. Se ha descubierto un animal enfermo. Vale, vamos a ver cómo lo curan. Y aquí vamos a ponerle... Espérate, espérate. Aquí vamos a ponerle el Deeper Side. Vale, aquí viene el veterinario. ¿Cuáles son nuestros animales enfermos? Tenemos a Kian, a Cueta, Prisa y a este que se la lleva, que no sé quién es. A ver nuestro avestrucito. O avestrupo. Nuestro pavo real. Oh, nuestro pavo real ahí en el suelo. Qué láctimita, pobrecito mío. Está enfermito. Pero ya lo podía haber puesto en la camilla, ¿no? En vez de ahí. Qué láctima. Ay, no suelecito. Bueno, pero está bien cuidado, ¿vale? Aquí tiene que haber más. Estos tres ya se pueden trasladar. Mover. Vamos para arriba. Ahí. Y lo movemos aquí. Uy, no tenemos camino. Espérate, espérate. Importante, camino. No, no nos pongamos nerviosos. Uy. Oye, ¿por qué no me deja? Ahí. Vale. Ahí. Y vamos. Baja, baja. Ahí. Perfecto. Vamos a ver la cuarentena. Hay tres. Hay dos. Estos dos los vamos a trasladar también aquí. Mira, ya van a tener nuestros pavos reales. Vamos a ver cómo llegan. Por ahí llega. No, llega o no llega. Sí, por ahí viene, por ahí viene. Nuestro primer pavo real. A ver, a ver, a ver. Ay, qué cosa más bonita. ¿Quién ha llegado? Kian. Ha llegado Kian. Y una hembrita. A ver quién es esta muchacha. Ay, no me deja. Prisa. Ha llegado Prisa y Kian. Vale. Vamos a seguir poniéndole esto bonito. Porque ahora mismo están los pobres aquí un poco pochitos. No tiene ni mucha gracia esto. Y sobre todo instalaciones de los humanos. O sea, los visitantes, ¿no? Vamos a ponerle unos banquitos. Así de piedrecita. Para que no se canse mucho. Que creo que no he puesto todavía ningún banquito. Este por aquí. Y este por aquí. Vale, papelera. Que si no somos guarretes. Vamos a ponerle una papelera aquí. Y otra papelera aquí. Uy, no. Vale. Vamos a quitar esa. Una ahí. Y otra aquí. Información. Pero tiene que haber algo más. A ver. Seguridad. Aquí seguridad. Aquí vamos a ponerle que, por favor, no molesten a los animales. Y que, por favor, no les den de comer a los animales. Vale. Están llegando más favoreales. Ya han llegado los otros dos. Y... Bueno. Aquí. Vamos a poner una unita aquí. No. No sé cómo poner esto, de verdad. O yo creo... Espérate. Vamos a poner esto. Al lateral. Ahí. Perfecto. Este también al lateral. Perfecto. Y ahora, ahí en medio. Vamos a ponerle esto de información. Ahí. Con los pavos reales. Y esto de... El alpavo este, que siempre hay que ponérselo. Ahí. Que llegue a todo el área. Pa' borrear. A ver, a ver. Llega a todo el área. Hay que ponerlo un poquito más grande. Ahí. Ahora sí. Ahora llega a todo. Llega hasta el tejado. A ver. ¿Puedo bajar? Vale. Perfecto. Perfecto. Eso. Señor, cuidador. Vengan ustedes a echarles de comer a estos pobres pavos reales. Porque no tienen nada de comida. Vale. La gente ya mismo empezará a venir. No sé por qué no vienen. Ah, sí. Mirad. Por ahí vienen ya. Ahora mismo está esto un poquito lejos. Pero bueno. Vamos a ponerle estos bonitos a nuestros pavos reales. Asia, templado, tropical y pradera. Templado, tropical y pradera. Y vamos a ponerle continente Asia. Uy. Nuestros pobres. Pero mirad. Hay un flamenco que ya va a tener bebé. Uy. Van a tener bebecitos. Pero qué cosa más mona. Ya vamos a tener nuestro primer bebé en el sol. ¿Ya está? ¿Ya se ha quedado embarazadita? Qué cosa más mona. Por favor. Yo creo que sí que ya está embarazadita. Parto estimado en un mullio del año 24. Estamos en febrero año 4. O sea, ya mismo tenemos bebé. Qué fuerte. Vale. Aquí los visitantes están... Oye. ¿Por qué no entran los visitantes? Ah. ¿Has visto la puerta abierta? Pero no han entrado. A ver. ¿Qué pasa? Ay. Algo pasa. No pueden entrar. Mmm. Qué sospechoso. ¿Por qué no pueden entrar los visitantes? Ah. Ah. Que se van a casa. Se queda pequeña. Ah. ¿Ya esto entra? No. No entran. ¿Por qué no entran? Qué raro, eh. Se quedan todos en la misma puerta. Sin plantilla. Y este caminito. Ahí. Ahora sí, ¿no? Nos dejará ponerlo. Bueno, ahora todos estos irán al principio del sol. Y ahora ve a estos si pueden pasar. Ahora leen más cámara rápido. ¿Han ido? Uy. Unos han ido. Se van. Bien. Este sí. Entra. Entra. Vamos. Entra. Hombre. Sí. Al fin. Entra los visitantes. Al sol. O sea, al sol. ¿Dónde están los pavos reales? Aleluya. Vale. Pues ya podéis venir a visitarlo todo. Vamos a solicitar al cuidado que venga. Yo creo que voy a contratar a otro cuidado. Porque es que si no, esto se va de las manos, eh. El cuidado, personal, veterinario, cuidado. Ahí. Ahí está. Pues bueno, chicos y chicas. Creo que vamos a ir dejándolo por aquí. Y ya en el vídeo siguiente. Poner esto bonito, ¿vale? Porque ya no nos da tiempo. O sea, llevamos mucho rato con lo de la vida. De los pavos reales que he construido esto, pues, llevas un rato, eh. Así que nada. Nos veremos ya en el siguiente vídeo. Decorando el hábitat de los pavos reales. Y viendo ya el flamenquito bebé. Porque ya mismo tiene que nacer, ¿vale? Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, amores. Adiós. Coante. Chau. Gracias por ver el video.